Bueno, señores, Luis Abinader ha demostrado que ha crecido a nivel de, yo digo de sapiencia política, o sea, para manejarse en esta fauna política dominicana, yo creo que él ha sido inteligente, o por lo menos, que no es cosa menor, se está dejando asesorar en gran medida, porque tiene, a mi modo de ver, unas numerosas alianzas tácitas, no oficiales, pero muy oficiosas. Por ejemplo, tiene a Vinicito Castillo dándole durísimo a Leonel Fernández, y tiene una excusa, digamos, ética, el partido de la Fuerza Nacional Progresista, y es que se está aliando, se ha aliado al PLD. Como se está aliando al PLD, le están dando durísimo a Leonel Fernández. Y como podemos ver, claramente, Luis Abinader ha escogido a Leonel Fernández como su contrincante. Mucho en detrimento de Abel Martínez, estratégicamente deja a Abel Martínez, para, no lo hiere, con el objetivo quizá, para mí, de que vayan separados los PLD a las elecciones, realmente, no en alianza. Pero bueno, el punto es que sale otra figura de la cual se está hablando de alianza. Se habló primero como senador, y ahora creo que vamos, vemos claro qué es lo que puede pasar con Guillermo Moreno. ¿Qué te parece, Guillermo Moreno, Procurador General de la República? ¿Qué te parece? Guillermo Moreno, Procurador General de la República, del segundo gobierno de Luis Abinader. Bueno, a mí, antes de pasar con Mario, a mí va en la misma línea de la estrategia que ha venido mostrando Luis Abinader, que es un catalizador de venganzas ajenas. Lo hizo con la Procuradora. Está bonito ese catalizador. Parece como un episodio de una vaina de la Liga de la Justicia. Puso a Miriam Germán ahí para aprovecharse, ¿verdad? De el encontronazo que tuvo con Jan Alain. Que indignó al pueblo, que indignó a la gente. Este, ahora dices que Vinicio, Vinicio. Sí, Vinicito, claro. Le está pichando el juego, ¿verdad? Evidentemente porque hubo un disgusto entre Vinicio y su aliado, Leonel Fernández. Claro, y al su vez aliarse, aliarse con el PLD de Danilo Medina, que él dice, espérate, que estos son nuestros enemigos. Ya, entonces, esto de que Guillermo Moreno haya tenido conversaciones con el PRM para ser candidato a la senaduría, también va por esa misma línea. Vamos, tenemos a Guillermo Moreno de este lado porque el enemigo que yo he escogido, en detrimento de Abel, ha sido Leonel Fernández, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién es el archienemigo de Leonel? Bueno, Guillermo Moreno, vamos a ofrecerle la candidatura a la senaduría. Eso no se pudo porque Faride, Faride... Lo que tú dices tiene sentido, pero lo hiciste al revés. El archienemigo de Guillermo Moreno. Exacto. ¿El archienemigo? De Guillermo Moreno, no de Daniel Guillermo. Exactamente. 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 Entonces... Se fue quien lo sacó, se fue quien lo sacó de la Fiscalía del Distrito Nacional en el 97, por ahí. Ese acuerdo no se pudo lograr por el pataleo de Faride, ¿no? Y que le abre otro problema a resolver a Binader. Pero entonces, hay conversaciones, no solamente rumores, ya no han llegado informaciones de que las conversaciones van adelantadas con el tema este de Guillermo Moreno, procurador. incluso, no han dicho que doña Miriam se ha sumado a las conversaciones. Fíjense que doña Miriam solamente está esperando los días para ella irse para su casa. Y ella lo ha manifestado públicamente. Lo ha dicho, ¿verdad? Cuatro años, ya y ya. Aparentemente, se abre una brecha, una oportunidad de que Guillermo Moreno no tenga que esperar las elecciones y que gane Luis Abinader para ser procurador, sino que pudiera estar sustituyendo a Miriam Germán antes de... ¿En lo inmediato? En lo inmediato. Y esto sería, para Luis Abinader, parte de la estrategia en contra de la alianza y de la oposición que le viene. ¿Me entiendes? Y seguir jugando con esos simbolismos, ¿no? Recuerda, el simbolismo de Miriam Germán contra Jean Alain, la indignación del pueblo que se ve, que se identificó con esta mujer y que entonces vuelca su venganza hacia este hombre, Jean Alain. Esto, en esa misma línea, Luis Abinader quiere avivar ese sentimiento de el fiscal que quiso citar a un expresidente y no lo dejaron. En esta oportunidad está Guillermo Moreno de vuelta con el PRM, que muy bien pudiera citar a Danilo Medina. Y esta vez sí lo vamos a dejar. Obviamente eso no va a pasar, pero ese es el mensaje que quieren manejar. No, no. De hecho, algo que refuerza tu teoría, tu hipótesis, es el hecho de que Guillermo Moreno, en los últimos días, está activo en las redes sociales. Y si ustedes se ponen a analizar, su discurso carga fuertemente hacia la corrupción, ¿no? Hacia la corrupción de los gobiernos del PLD. Y cuando habla del partido de gobierno, lo mete en la generalidad. Ya eso ahí, ya eso ahí indica una moderación, una modificación de, digamos, el corpus comunicacional que ha tenido tradicionalmente Guillermo Moreno, que usualmente lo que hace es que le entra a todos los partidos del sistema. Entonces, Guillermo Moreno, usualmente... 80-20, 80 a Leonel y 20 al resto del partido. Sí, sí, pero ahora mismo, cuando habla del gobierno, lo hace desde la generalidad, ¿entiendes? No, no tiene, no esa misma vehemencia, claro, que contra Leonel Fernández, pero también mete al PLD en el, tú sabes, mete al PLD en el saco. Entonces, él, lo que se está notando ahí es que hay un Guillermo Moreno que ha, tiene una retórica diferente. Oye lo que yo pienso. Para mí, Guillermo Moreno, yo pienso, estratégicamente, ¿no? Bueno, ya se transó con el PRM. Tú sabes que es cierto que estaba sonando, rodando la teoría, ¿no? De que se estaba negociando de que Guillermo Moreno aceptara la candidatura a la senadoría del Instituto Nacional. Razón por la cual Faride hizo la rueda de prensa. Hice su rebeldía, diciendo que estaba en desacuerdo con eso. Entonces, analizando eso, tú tienes que verlo políticamente. No lo vea como una simple estrategia de movimiento, sino velo como político partidario del sistema. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál es el fin? Porque numéricamente, Guillermo nunca ha pasado de un 2%. En el país nunca ha pasado de un 2%. Tú ves que se proyecta, que va a tener las encuestas que tiene un siglo y al final no llega a un 2%. Por lo que electoralmente, independientemente del rechazo que lo tiene Faride, tiene una tasa de rechazo muy fuerte en la capital, es la mejor opción que tiene el PRM para su candidatura a la senadoría. Obviamente. Tenemos que estar claros de eso. Eso siempre yo lo he dicho. Entonces, el hecho de posiblemente sacar a Faride del escenario y poner a Guillermo Moreno es un regalo para Guillermo. Y un sacrificio para el presidente, electoralmente hablando. Entonces, tú tienes que analizar por qué el presidente haría eso. ¿Cuál es el fin que busca? Y ustedes hablan teóricamente de que la posibilidad de que él asuma la procuraduría. Y bueno, pero para eso no es necesario, no es necesario sacrificar a Faride ni sacrificar electoralmente la capital. Para eso no es necesario. Tú puedes hacerlo después que gane. O sea, ¿qué necesita para que Guillermo Moreno asuma la procuraduría ahora o después que el presidente gana la reelección? No necesita que Guillermo Moreno ahora asumiera, por ejemplo, la candidatura a la senadoría. No lo necesita. No necesita ese sacrificio electoral. Entonces, ¿qué necesita el presidente ahora, en este momento, en este año electoral, de Guillermo Moreno, verdad, para ofrecerle tantas cosas a Guillermo? Porque Guillermo dice, bueno, yo le asumo eso y le aceptaría la procuraduría si usted me garantiza que le va a pedir Guillermo Moreno. Yo entiendo que Guillermo Moreno le pediría fortalecimiento en su estructura partidaria, en su país, en ese país. Que saque su 3%, su 4%, o hasta que lo apoyen en una alianza para sacar un 5%. O sea, no me sorprendería una alianza, si usted le dice que no, a mí no me sorprendería una alianza estratégica rubricada, no dice que trabatedora, rubricada, entre el país y el PRM. Pero la senadoría de la provincia de San Domingo Este... No, está en la presidencial. No, él dice que en la presidencial. Él dice una alianza oficial del partido Alianza País con el PRM. En la presidencial ahora. ¿Qué dice Guillermo Moreno? Bueno, garantízame que parte de esta estructura, que vayan a votar por el PRM, voten a través del alianza país. Vayan a llegar al 5% y ser un partido mayoritario. Bien. Ok. ¿Qué necesita el presidente, qué necesitaría el presidente Luis Abinader en este contexto electoral, en campaña? Necesita una voz autorizada, reconocida, que no se vea extraño, que se vea más fidedigno a la hora de entrarle a quién? A Leonel Fernández. Recuerden que la encuesta está presentando a Leonel Fernández como una amenaza. Y Luis había elegido a Leonel como su contrincante porque estaba separado del PLD. Dice, bueno, como estructuralmente el PLD es más fuerte, tiene su candidato, que lo sacó sin la fuerza del pueblo, en las municipales. Si yo elijo a Leonel como mi contrincante, aseguro que esté dividido el partido. Y eso es ventaja para Luis. Automáticamente se da la alianza opositora. Ya él tiene ese hándicap. Bueno, ya la alianza está unificada. Sea Pato o Gallareta, el candidato presidencial al que voy a enfrentar de la oposición va a estar unificado. Muy bien. El aporte de Guillermo Moreno ahí. El aporte de Guillermo Moreno electoralmente ahora es que él, en lo inmediato, y anoten lo que va a pasar, va a empezar a despoticar en contra de Leonel Fernández. Pero es que, disculpa, pero es que. Y a llevar los casos de la oposición. Pero ya lo está haciendo. Lo mismo que estaba haciendo Guido con el PLD. Sí. Que no lo hace con Leonel y le han preguntado a Guido, pero ¿por qué tú no has llevado casos de Leonel? Eso es porque son amigos. Dice Guido, no, yo te he llevado todos los casos. No, no, pero Guillermo Moreno siempre ha hecho eso en las elecciones. O sea, no veo que esto sería un aporte nuevo, algo que. No, totalmente nuevo, porque recuerda. Es que eso lo va. Escúchame. Una cosa que Guillermo dice, Guillermo siempre ha dicho, y sabe que sale cada cuatro años a recoger su 1%, se va para su casa y vuelve dentro de cuatro años. Sí. O sea, ¿qué es lo que necesita ahora? No, pero ahora necesita con más énfasis. Ahora lo que lo necesita es dentro del PRM. Sí. No, pero que ahora ahora él cobra, pero lo que está diciendo Mario, que ahora él cobra más principalía porque ya él va a estar dentro del juego. Claro. Es dentro del juego. Pero ¿cómo? Del PRM. ¿Dentro cómo? ¿Como procurador? ¿Como candidato a qué? No, pero en la campaña primero, escúchame. ¿En la campaña? Claro. Ahora, en el año de la campaña. No solamente con la lanza, sino con lo de Leonel, llevando los casos. Recuerda que no tenía ese procurador para llevar casos, como lo lleva Guido, que él llevó en su momento. Pero en todo este tiempo, estos tres años de la justicia independiente, ¿cuántos casos ha llevado Guillermo Moreno a la justicia? Ni uno. Ni uno. Cero. El único que ha llevado y fue en este gobierno. ¿Cuál? Él lo presentó. Fue un caso para investigar la finanza y el financiamiento de Funglode. Sí, que siempre se tiene jurado. Lo hizo. Pero lo hizo. Lo hizo. Lo hizo en este periodo. Sí, pero hizo todo eso. Nunca ni lo cayó ni nada. Entonces, ahora viene, ahora va a venir sistemáticamente, y anótalo ahí, ese me augurio, va a venir un ataque sistemático de Guillermo Moreno directamente a la cabeza de Leonel Fernández. Lo va a venir, tú lo ves ahora. Tú lo vas a ver ahora. Y esa es la estrategia que viene. Y por ahí se perfila lo que tú sospecha también, que también lo que yo estoy, ahí estoy de acuerdo con ustedes, del tema de la posible que él sea el reemplazo de Miriam Germán en la Procuraduría. Sí, eso es lo que se está hablando y con mucha posibilidad. Sí, pero todo se concatena. Porque Miriam, no solamente que Miriam se quiere ir, sino que no está dispuesta a acelerar ciertos procesos por asunto de presiones. Ahí estamos en la campaña, ya tiene que sacar su pendiente. ¿Por qué no Jenny? Y también de afectos. Oíste, también de afectos. Miriam Germán tiene, tiene, tiene. Que ni puede, lo que pasa es que si el Luis no se la va a entregar a Jenny. Mira Germán, una pregunta. No, no hay confianza. Doña Miriam tiene amistad, o sea, amistad, y eso no, ella no lo esconde con gente de los entornos de de Leonel Fernández, tú sabes, con jueces. Y es lógico, porque el sistema de justicia empezó a conformarse y a avanzar precisamente en los gobiernos del PLD y en el primero de Leonel Fernández. Entonces, eso es lo que hay, señores. Guillermo Moreno, yo entiendo que debe hacerse la alianza. Tú dices que ese rubrique, yo creo que debe hacerse implícita, no debe hacerse explícita, porque hay que guardar las formas. Hay que guardar las formas en el sentido, en el sentido de que si Abinader habla de un ministerio público independiente, debe mantener la prédica otros cuatro, otros cuatro años más y hacer una alianza muy visible con Alianza País, pues ya se caería ese discurso. No, no se cae. No se caería ese discurso. No, no se cae. Porque es de un aliado que tengo ahí. No, pero espérate, no se cae. Doña Miriam no es un aliado. No. Doña Miriam, aunque lo sé, aunque lo fue, aunque lo fue, y ella hizo su trabajo, ella no es aliada a nivel oficial. Si vuelve, si hay una alianza legal así a lo público con Alianza País, yo estoy llevando a mi aliado ahí. Ya no es ministerio público independiente. Por lo menos ese nombre lo tengo que ir modificando. El ministerio público. Que un hombre serio, bueno, vas a un hombre serio, que esté ahí. Pero no imparcial. Van a tener la capacidad de armar una narrativa en que la gente pueda creerse el cuento de que un aliado, al mismo tiempo siendo aliado del gobierno, pueda ser, llevar un ministerio independiente. ¿Por qué? Porque van a explotar la figura de lo serio, de lo honesto de Guillermo Moreno. Pero cuál, lo que él está desacreditado. No, no, no. Políticamente está desacreditado. No, no, pero no por asuntos de corrupción, ni porque uno dude de la seriedad. No, claro que no. Él está desacreditado en el sentido del aprovechamiento. Políticamente. Exacto. Sale cada cuatro años, voten por mí, saca su 12% y se desaparece. O sea, él no aprovechó su momento. Sí, eso lo sabemos, Mario, pero estoy hablando del asunto de honestidad y de que una persona, de que la gente de la sociedad civil pueda confiar, como confió en Miriam, en llevar la procuraduría. Además, el tipo tiene una historia y es lo que le garantiza a Binader mantener esa narrativa de ministerio independiente. Pero sí, pero ministerio independiente, si no se alían legalmente, si es por debajo, como Leonel apoyó presidencialmente a Luis Binader o como Miguel Vargas lo hizo con Danilo Medina en el 2012. No, no, eso no es verdad. Ahí no es verdad. Señores, esta es la quinta pata, Mario Herrera ahí de negacionista. Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.